bienvenidos a tu canal pesca táctica el día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué hacen los bases o las lobinas cuando comienza el desove o cuando comienza todo este ciclo tan curioso y tan importante que es el ciclo de reproducción quédense conmigo voy a ir pescando y voy a ir hablándoles a la misma vez voy a ir cambiando a diferentes varas diferentes equipos diferentes señuelos y en el momento que lo vaya haciendo les voy a ir hablando de qué es lo que estoy haciendo qué tipo de vara estoy usando que señuelo estoy usando y el por qué es de que lo estoy usando en ese momento y bueno quédense conmigo la temperatura del agua en 65 grados velocidad del viento 4 5 millas por hora más o menos un día soleado pero sin nubes hace 34 días hubo luna llena así que yo en lo personal pienso que debería de ser un buen día para pescar tal vez la hora la que llegué no es la mejor pero vamos a ver cómo seguirle dando y bueno vamos a comenzar con este ustedes ya lo han mirado anteriormente voy a comenzar con el char bait está haciendo un poquito de aire con mi vara medium heavy acción moderada esta vara mide 7 pies 6 pulgadas y tiene una curva buena ojalá y espero que ustedes lo puedan apreciar disculpen que el sol les estaba pegando en la cara tiene una buena curva cuando el señor lo carga la vara la vara se dobla bastante y eso ayuda a de que mantenga a los peces pegados al señuelo sin que se saquen los anzuelos así que por eso que yo uso esta caña para este tipo de señuelos swing bait puedo usar char bait puedo usar spinner bait puedo usar varios tipos de señuelos en esta caña y me los va a hacer que funcionen muy bien bueno déjenme explicarles un poco qué es lo que estoy haciendo aquí primero que nada lo que hice fue venirme hasta el fondo del pocket o hasta el fondo de la de esta bolsa voy a tratar de ponerle unas imágenes que les ayuden a entender exactamente de qué es de lo que estoy hablando entonces lo que hice fue venirme hasta el fondo del pocket porque porque en esta temporada y en estas fechas de marzo abril y tal vez un poquito principios de mayo dependiendo las temperaturas como sean las temperaturas del año es cuando la lobina o el vaso hace su esponín y hace su ciclo de reproducción entonces lo que estoy haciendo es tratando de buscarla y darme cuenta dónde están ya si ya están haciendo esponín si todavía no están haciendo esponín y todavía se siguen preparando o qué es lo que están haciendo específicamente en este momento entonces lo que hice fue venirme de adentro hacia afuera yo sé que aquí tienen que venir a hacer esponín esas son cosas las que tenemos que aprender cuál es lo que le gusta al vaso o a la lobina cuando van a ser de sobe o en qué temporadas del año qué es lo que les gusta hacer o dónde es que les gusta estar esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo si quieres ser un mejor pescador y quieres estar más encima de la mordida todo el tiempo y tener días más exitosos en el agua forzosamente tienes que aprender a leer qué es lo que hace la lobina y tienes que saber cuáles son sus movimientos en qué etapa está y qué es lo que va a hacer obviamente no lo sé exacto porque no es como que tengo un reloj incluido que el reloj me va a decir o una alarma me va a decir o mira sabes que él va está haciendo esto o el otro pero lo que sí puedo hacer es aprender diferentes tipos de cosas que me van a llevar a que el camino se haga más delgado y yo pueda identificar exactamente qué es lo que el base está haciendo en esa termina en esa determinada temporada una de las cosas es por ejemplo saber la temperatura del agua eso para mí en lo personal es una de las cosas más importantes así que si tú eres pescador de orilla no te sientas afuera de esta conversación y no te sientas que este vídeo no es para ti si tú eres pescador de orilla lo que te recomiendo que hagas es que busques un termostato así como lo es un termostato una cosita para tomar la temperatura y la cargues en tu mochila para que cuando llegues al agua puedas amarrar ese termostato y poderlo tirar al agua y de esa manera poder adquirir la temperatura del agua ahora la temperatura del agua en la que yo personalmente me baso para tener una idea de qué es lo que está haciendo el vas es la temperatura de la superficie así que después de que tengas un termostato el siguiente paso es darte cuenta qué es lo que hace el vas específicamente en las temporadas del año por ejemplo el vas en el invierno lo que hace es buscar los lugares más profundos en el cuerpo de agua de donde se encuentran esa es una de las cosas que hace el vas en el invierno otra de las cosas que hace el vas en el invierno también es buscar esos lugares profundos donde pasa continuamente la carnada puede ser mojarra puede ser sardina puede ser tilapia para ustedes allá en méxico cualquiera de los dos entonces ese es otro punto que hace el vas también en el invierno se posiciona en un lugar donde a él no le va a costar mucho trabajo poder emboscar o poder esperar a que su comida pase cerca de él eso es otra de las cosas que hace otra cosa más que hace el vas en el invierno es juntarse en grandes escuelas porque se junta en grandes escuelas porque porque en pocas palabras todos los bases están buscando lo mismo están tratando de estar en un lugar donde la temperatura sea estable primero que nada la temperatura puede cambiar dependiendo a la profundidad en la que se encuentren a lo que me refiero cuando digo una temperatura estable es a de que sea una temperatura que no esté cambiando subiendo o bajando constantemente a eso es a lo que me refiero esa es otra de las cosas que hace el vas buscar ese tipo de lugares así entonces ahí ya tenemos que tres cuatro cosas las cuales el vas hace en el invierno ahora vamos a pasar a la primavera que es en la temporada o en el tiempo que estamos ahorita en este preciso momento lo primero que el vas tiene puesto en su cabeza cuando las temperaturas empiezan a cambiar es el desove ok es lo primero que el vas piensa en hacer en cuanto las temperaturas empiezan a cambiar cuando pasa eso eso pasa cuando empiezan a entrar los primeros frentes de calorcito o de temperaturas altas que hay en el invierno cuando este tipo de cosas pasan que son los frentes de calor es cuando viene un día que de repente cuando vienen uno dos o tres días que de repente la temperatura sube ambiente que la temperatura ambiente sube a 59 60 62 grados y eso qué es lo que hace ocasiona ocasiona que la temperatura del agua también caña osea que también hace un impacto en la temperatura del agua al cambiar la temperatura del agua lo que pasa es de que el vas como que algo le activa en su cerebro y dicen no ya está cambiando el clima me tengo que empezar a preparar y lo que hace el vas es de que poco a poco comienza a salir de lo profundo comienza a moverse un poco más y comienza a buscar alimento para engordar y para estar listo para el desove no es de que el vas aparece en el invierno en lo profundo y en el spring como arte de magia aparece en lo bajito no tiene un proceso y de esta forma es como el proceso pasa primero que nada el vas empieza a moverse de la taza principal del lago main lake de esa manera es como se le conoce en inglés empieza a moverse a las puntas primarias lo que hacen es hacer staging staging lo que quiere decir es de que hacen como una pausa en su recorrido y por un cierto tiempo se mantienen en ese lugar entonces una vez viene otro frente de calor otro golpe de calor que que tarde otros 34 días y vuelva a hacer otro golpecito otro cambio de temperatura en el agua ellos vuelven a moverse entonces ahora de haber estado en los puntos principales del lago ahora vienen y se mueven a la boca oa la entrada de los paquets yo creo que voy a cambiar de señuelo ya estuve tirando el charl bay por un buen ratito y no tuve ninguna mordida lo que voy a hacer ahora es de que voy a poner el bandido les muestro es un anzuelo número 3 especial para hacer flipping y pitching con un anzuelo de 3 8 y un retenedor de plástico línea de 20 libras la caña es una caña medium heavy déjenme les muestro es una caña medium heavy de 74 acción rápida es una caña muy buena esta es mi caña multiuso ustedes ya la tienen que conocer la han escuchado muchísimas veces en la caña que casi todo el tiempo cargo en mis manos así que espero que ustedes ya sepan la caña que es y espero también que hayan aprendido qué tipo de señuelos uso con ella déjenme y se los repito rapidito uso plásticos suaves puedo usar jigs también no muy pesados puedo usar prácticamente cualquier plástico con un plomo que no sobrepase un 8 más arriba de media onza por aquellos los que no entienden las medidas de esa forma o los pesos entonces si el vas ya llegó a la boca de el pocket ok y de repente viene un frente frío solo va a disminuir un poco la forma en la que se alimenta va a ser un poco más lento así como les dije pero va a seguir ahí no se va a ir algo que nunca se les tiene que olvidar es de que los peces son de sangre fría el base de sangre fría también y eso no le ayuda nada cuando él se encuentra expuesto a temperaturas muy bajas se siente incómodo se siente muy mal y no le gusta estar pasando por ese tipo de situaciones entonces después de eso él va a aguantar ahí todo el tiempo que sea necesario y esto les estoy hablando yo de hembras y machos lo que hay hembras y machos la cosa es pareja cuando se trata de esta temporada del spring o de la primavera en español entonces lo que tenemos que hacer es buscarlos en la entrada del pocket si tú no los encuentras en la entrada del pocket después de ahí puede ser que ellos ya vayan más adelante de lo que tú piensas que ellos ya se hayan movido de la entrada de los pockets todo este viaje todo el tiempo va apuntando hacia esas áreas o hacia esas zonas bajas donde hay ciertos lugares duros están expuestos al sol hay buena cobertura alrededor contra el viento ok cuando me refiero a de este tipo de coberturas me refiero contra el viento ok no me refiero específicamente a palos a madera cosas así por el estilo me refiero contra el viento que ellos estén de una o de otra forma protegidos y que el viento no los lastime y no mueva sus nidos o sus hueveras una vez ellos la hayan puesto entonces a esos lugares a los que ellos van si tú los buscas en la entrada de esos lugares y ya no los encuentras puede ser hay un alto porcentaje de probabilidades de que ellos van más adelante que tú eso quiere decir de que ya no están en las entradas de que ya están en los puntos secundarios que están adentro de esos poques eso puede ser lo que esté pasando cuando las temperaturas sigan subiendo y sigan subiendo y sigan subiendo lo que van a ir haciendo los bases de que se van a ir acercando hacia este tipo de lugares como el que yo me encuentro aquí el día de hoy yo quisiera poder tener un drone y levantarlo y poderles mostrar a ustedes toda esta parte que está aquí enfrente toda esa área tiene más o menos dos pies un pie y medio de profundidad está en una especie de punta como ustedes pueden ver esto es una punta ok y ese suelo que hay ahí es un suelo que es un poco firme eso es bueno vuelvo y les repito cuando el bus llegue aquí lo que va a venir a hacer es hacer sus nidos con su cola va a limpiar un círculo blanco él va a limpiar todo eso y va a dejar solamente piedritas y arenita y lo que sea una superficie dura para atraer a una hembra y la hembra le deposita los huevos específicamente en ese nido entonces él los va a cuidar por cierta cantidad de tiempo va a hacer que esos huevos revienten salgan los bases pequeños en inglés se les conoce como fry alevines me parece que se les llama en español y después de un cierto tiempo de él estarlos cuidando los va a dejar ir y ese es el ciclo de reproducción del vas o de la lobina una de las cosas que se me estaba pasando decirles era cuál es la temperatura más o menos a la que los bases desoban regularmente yo en lo personal ok aquí me he dado cuenta y he mirado bases en camas cuando la temperatura está en 58 59 grados fahrenheit y obviamente de ahí para arriba 60 61 65 67 68 grados supuestamente que esa es la temperatura perfecta para que los bases hagan spawning o se reproduzcan yo en lo personal los he mirado en cama mucho antes de alcanzar esa temperatura disque perfecta así que pues yo en lo personal no puedo decir lo mismo ni puedo decirles de que sí que hay solamente entre 62 y 68 grados es cuando el bajas el desove porque en lo personal he mirado que puede pasar mucho antes así que eso va a ir cambiando y va a ir variando dependiendo del lugar donde tú te encuentres la temperatura del lugar donde tú vivas si es un lugar cálido si es un lugar frío va a ir variando dependiendo de muchas cosas lo que sí les puedo decir es de que el bajas va a ser desove de entre 58 grados a 68 grados de temperatura y y y y y y